¿Y si mejor hacemos por esta parte? No estaría nada más. ¡Cuidado, no! ¡Una cacota! Una popozota me llevó. ¡Encontré un baño! ¡Yo quiero! Ya voy para allá. Te lo voy a ganar. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay, no! Yo, yo quiero participar. Por favor, profe. Es que quiero ir al baño. Por favor. ¡Ey! ¿La mochila me habla? Sí, ya sé, amigo. No, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Por favor, Miss! Voy a explotar. No quiero pasar la pena con todos mis amigos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo siento, maestra! ¡Ay! ¡Bye! Chicos, ahí está el Magno, pero ahí está el bravo con de la escuela. ¡Karin, tengo muchas ganas de ir al baño! Yo también. El profesor no me dejó. Todos salieron. Mira. Todos queremos ir al baño, chicos. Pero aquí hay un problema. Tenemos solo 15 oportunidades. Por cada oportunidad perdida, nos tiramos un pedo, ¿verdad, Karin? Así es. Y si perdemos las 15 veces, se supone que nos hacemos popó. ¿Cómo será eso? Chicos, he perdido todas las oportunidades. Me falta una. Entonces, me voy a poner acá el agua. A ver qué pasa. Creo que ya me he gastado todos los gases. Nada más me falta uno. Y me dice que cuando ya pierdo todos los gases, me sale la caquita. Bueno, hay que averiguar en tres, dos, uno. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¿Y esta montañota? ¡No puede ser! ¿Qué es eso? No puede ser, Loqui. ¿Tú también viste lo mismo? Sí, una montañota. No manches. Ahora sí. Lo que queríamos era ver qué pasaba, chicos. Porque obviamente somos pros, Karin. Y eso nunca nos va a volver a suceder, ¿verdad? Así es. Loqui, ahora sí tenemos que llegar al baño. Vamos a empezar. Ya me da la gana. ¡Córrele, córrele, Karin! Vamos, vamos. Tenemos que ir saltando. Perfecto. Primero el agüita. Excelente. ¿Qué agarraste ahí? Papel de baño, por si me falta y quizá en el baño no haya. Hay que ir agarrando papel de baño. Y los checkpoints, no sé si hay que agarrarlos. Me voy a ir rapidito. Ok, se agarran solos, me imagino. ¡Uy, Karin! Yo ya llegué al baño. ¡Uy, igual! ¡Ahí está el niño, bravucón! ¡Dile que te deje pasar! ¡Uy, me dijo nerd! ¡No! ¿Cómo que nerd? ¡No me quiere dejar pasar! ¡Por favor, te lo suplico! Se ríe con su cara y malvado. Ya me aburriste, ¿eh? El hipopotamo de mi mochila dice que puede haber más baños. No, por favor, déjeme pasar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Pasaste? ¡Ay, no, pero no se puede! Están bloqueados también. ¡Rápido! ¡Hay que pasar por aquí! ¡Rápido, Karin! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ya te echaste un gas, Karin! ¡Karin! ¿Qué está pasando? Cero de IQ. A ver. Cuidado. Atento. Vamos a pasar esto. Perfecto. Vamos, excelente. ¡Hala! ¿Quién se ha hecho aquí? ¡No manches! No sé. No, esto no es. Y lo hizo con ojitos y todos. ¡Guácala! Vámonos de aquí. ¡Qué asco! ¡Oh, ya sé! Ya llegué al siguiente checkpoint. Igual. Ahora tenemos que pasar por las mesas. Oye, de hecho, por cada nivel que pases te da un pedo más. ¡Ah! ¡Es cierto! Bueno, bueno. Entonces, eso está bastante bien. ¡Ah, no! Por cada papel de baño. ¡Ah! Los papeles de baño nos dan extras. Entonces, está bastante bien. ¡Oh, cuidado! Aquí que hay papeles de baño, ¿eh? Ten cuidado. Es como lo de Barry, pero con papeles. Yo me voy a esconder aquí. ¡Oh, sí es cierto! Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, madre mía! Voy con el otro. Voy por la otra parte. ¡Listo! ¡Dale, dale, dale! Ok, llegué. ¡Ahí ve el papel de baño! ¡Vete corriendo, Karim! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Listo! Llegué contigo. ¡Hala! Salió bien rápido. Tengo 21 vidas. ¿Tú cuántas tienes? ¡19! Ahí no había un papel de baño, sí. ¡No sé! ¡Ay, no! ¡Perdí una! ¡Me caí, Karim, me caí! Y a mí me faltó un papel de baño, Luqui. Abrí un locker escondido y encontré unos monstruos bailando. ¿En serio? Sí, no sé qué me pasó. ¿En dónde estás? Estoy en un locker raro. Es que me caí. Bueno, chicos, a mí ya me cerró ahí. Ahí vi un papel de baño y creo que esta es la siguiente zona. Ya estamos aquí afuera, Karim. Tenemos que continuar. Es la zona donde juegan. Mira, ahí están los jugadores de fútbol americano y aquí están las porristas. A ver, continuemos. Ten cuidado con las caquillas. Van a ser como tipo Goomba. Oye, ¿y qué les pasa a estas personas? Lo siento, perdón. Tenemos que saltar encima de las personas estas de Roblox. Ay, cuidado. Ay, se caen. Se cayeron, se hundieron. Ah, se hundían. No manches. Rápido, Karim. Lo más rápido posible. Estamos en el área de juego, en el playground. ¡Uy, vamos! ¡Sí! En el recess. Hay que tener cuidado con los jugadores. Atento, Karim. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. No, mejor me espero. Dale, Karim, vamos. Yo ya estoy llegando. Venga, sí se puede. Tenemos que hacer el touchdown, creo, ¿eh? No puede ser. Creo que voy a perder. Uy, no, no, no. Sigo bien, sigo bien. Karim, vamos. Tú puedes. ¿Dónde estás? Por acá. Mira, el mono ese también viene para acá. Nos está persiguiendo, creo. Nos viene persiguiendo a nosotros. ¡Qué asco! ¡Corre rápido! Oye, es que había un papel de baño por ahí. ¿Por qué hace tanta caca la gente de esta escuela? Ya sé. Aparte de esto, no es caca, esto es diarrea. Cuele horrible. Vámonos de aquí ya. ¿Y si mejor hacemos por esta parte? Pues no estaría nada más. ¡Cuidado, no! Una cacota. Una popozota me llevó. No me la esperaba. ¿Dónde? Por acá, por acá. Ten cuidado, mira, porque aquí sale una popozota. Ten cuidado. Ay, madre mía, tengo miedo. ¡Hala, sí es cierto! Ya no me apareció, ¿eh? Se van desapareciendo. Rápido, rápido. ¡Encontré un baño! ¡Yo quiero! Ya voy para allá. Te lo voy a ganar. ¡No, no, no, no! ¡Ey, ¿qué es eso? ¡No! ¡Ay, no! Ahí está el gimnasio. Yo creo que ahí deben haber baños, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez hay aquí en el gimnasio. ¡Ay, Luqui! ¡Ya no puedo aguantar! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos, Karim! ¡Venga, venga, venga! Confío en ti. No puede ser, ¿pero qué es esto? Llegué al siguiente checkpoint. ¡Corre, Karim! ¡Que no te toquen las pelotas! ¡Rápido, rápido, rápido! Ni las pelotas, ni las caquillas, esas goombas. Ok, aquí está una amiga. Y está muy sonriente. Yo no sé por qué. Bueno, ella no trae ganas de ir al baño, yo creo. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Oye, está con ganas el lobby, ¿eh? Sí, está chido, ¿eh? ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡No puede ser, Luqui! ¡No hay checkpoint! ¿Cómo que no hay checkpoint? No, olvida lo que dije. ¿Sí hay? Sí, sí hay, sí hay. Allá voy, Karim. Tú continúa, continúa. Creo que acá me tengo que subir por esta parte de allí arriba para ir más rápido. O creo que tengo que esquivar estas cosas. ¡Sáltala, sáltala! Ya la salté, ya la salté. Siguiente checkpoint. Aquí brinca. ¡Salto épico! Aquí están las caquitas. Ok, lo estoy logrando. Vamos para arriba. Hay que tener cuidado. Demasiadas. Uy, ya sé. Son bastantes. Esas cacas son de un animal. No son de un humano, yo creo. A ver, Karim. Aquí hay que tener cuidado y hay que ponernos en la pared esta para que no nos lleve. Ten cuidado, ten cuidado. Máxima concentración, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. ¡Ah! ¡Ay, corre! Listo. Puras paredes. Cuidado. Pared, 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 pared. Me quedo aquí. Perfecto. Corro para el otro lado. Me quedo aquí. ¿Cómo vas, Karim? Bien. Logré esquivar una... ¡No! ¡Uy, casi me caigo! Pero tarda mucho. Aquí va a pasar algo. ¡No! Algo le está pasando. El probé de educación física. ¡No está yendo a los baños! ¡Nos ganó el baño! ¿Qué dice? No puede ser. Ah, creo que vamos a ir al lonche. No, pero si no quiero comer. Lo que quiero es hacer del baño. Mira esto. Está asqueroso. Todo está ocupado. ¿Por qué? En esta escuela todo el mundo va muchas veces al baño. Debe de haber un final. Acaba un baño. No puede ser que todos los baños estén ocupados. Izquierda o derecha. Me viene para la izquierda. Karim, encontré algún papel. Pero creo que aquí es malo. Aquí no es. ¡Oh! ¡Encontré la salida! Salimos en un basurero. Ahí está la de la cocina. La chef. ¡Hala! Esa chef da miedo. Está horrible aquí, Karim. Vámonos rápido. Así se llama. Mis Teti. Mis Teti. Ajá. Así se llama. Rápido, rápido. Tengo 28 vidas. Creo que estoy bastante bien. Yo no. ¡No! ¡Las popos te resbalan! Nunca las he pisado. A ver, voy a pisar una. No, mejor no. Dale, Karim. Vamos. Sí se puede, Karim. Tenemos que saltar por los platos. ¿Ya viste? No sabías. Mira, ahí hay dos caquitas besándose. ¿Qué hacen? ¡Bua, claro! Vámonos de aquí. ¿Ahora? ¿Y aquí? ¿Aquí hay que saltar por allá? ¡Hola, hola, hola! Me subí al abanico. ¿A ver si es por ahí? Sí funcionó. Dale tú. Uno, dos, tres. Bien, Karim. Bien. Bien hecho. Voy a abrir acá esta zona. Perfecto. Creo que ya vamos a encontrar el baño, ¿no? Espero. Ahí se ve un baño. Lo veo, lo veo. ¡Oh, sí! Que la chip no vaya, que la chip no vaya, que la chip no vaya. Creo que están libres. Bueno, Karim. Dice que no caigamos y hay ratas que creo que nos van a resbalar. Atento. Las saltan, las saltan las ratas, ¿eh? Ya las estoy saltando. Llevo que esas nos matan. Son muy malas. Hay que saltar para el otro lado. Rápido, vamos. De un lado al otro. ¡No, no! ¿Qué pasó? Me agarró una rata. ¿Y qué te hace? Te mata, te come las patas. ¿Te come las patas? Ay, no, yo no quiero que me coma las patas. Ya me voy yo. ¿Aquí te quedas, Karim? Yo ya voy a llegar al baño. ¡No, qué malo! Ahí nos vemos. ¿Y aquí? Ay, no me equivoqué del lado. ¡Dale, Karim, rápido! ¡Uy, acá ando, acá ando! ¡Uy, con una rata! Muy bien, ¿tú ya llegaste? No, te estoy esperando. ¿Cómo van los baños? ¿Van bien? Están vacíos. ¿Nadie anda llegando? No, nadie, nadie. Eso es bueno. ¿Y acá dónde tengo que ir? ¡Listo! Perfecto. Aquí estamos bien, ¿no? Sí, hay que bajar aquí. Vente, vente. ¿Dónde está el checkpoint? No lo veo. No sé. Tengo miedo, Karim. Rápido, apresúrate. ¡No! Perdí. Uy, no puede ser, Lucky. Yo sigo bien. No le voy fe a la comida de la cocinera. Lucky, ¿dónde andas? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Oh, ahí está la cocinera! ¡No manches! Karim, estoy pasando por unos cuchillos. ¿Ya los pasaste? ¿A qué ando? Hay una rueda de tiratoria que te manda con cuchillos. Ando esperando. Karim, ya llegué contigo, ya llegué contigo. ¿Qué hago? Ten cuidado. ¿Pero para dónde? No manches. ¿Para dónde tenemos que ir? Por acá. Ok, voy para allá, voy para allá. Ay, madre mía, esto está difícil. Ay, ten cuidado, Lucky. Ahí están los baños. Tenemos checkpoint. Dale rápido. No, 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 esto es difícil. Esto es difícil. Esto es difícil. Ahí llegué, ahí llegué, ahí llegué, Karim. Está el baño, está el baño. Espérame, por favor. Están libres, Karim. Apresúrate, apresúrate. Sí, vamos. Ay, no. No, ¿qué? No. ¿Qué pasó? El pulpo nos tapó. Sí. No. Nuestra mochila y popotango dice que era el último baño. Dice que es hora de ir. Con la lunch lady, ¿no? Creo que ya es hora de comer. Ah, no, a la terapia. ¿A terapia? A ver, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Fui a terapia para qué? No sé. Es el psicólogo. Ajá. Sí, estoy por eso, porque no encontré ni un baño, por eso vengo acá. Chicos, me dice que hay otro baño. Uno más, todavía hay esperanza, Karim. Me dio muchas ganas y ánimo de seguir. Venga, prepárate, Karim. Haz un poco de ejercicio, venga. Creo que ya me está saliendo más. No hagas tanto esfuerzo. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos, vamos, vamos. De una, de una, de una, de una, de una, de una. ¿Podemos saltar o...? Es que no sé cómo hacerlo. Luqui, yo voy muy bien, ¿eh? Yo voy muy mal. ¡Hala! ¿Llegaste? Yo también llegué, yo también llegué. Sí, al lado derecho es donde salen más. Yo voy de un lado para el otro, de un lado para el otro. Estoy llegando, estoy llegando. Llegué, Karim, llegué arriba. Oh, llegué, yo igual. Ahora ten cuidado porque están saliendo unas cosas aquí que te pueden pegar. Estoy pasando de una, ¿eh? No, no puede ser. ¡Vamos, no! La última me pegó. ¡Vamos! He llegado, Karim. Te espero, te espero. Sí, sí, espérame. ¿Qué pasa? Listo, corre, corre. ¡Llegué, sí! Dale, Karim, dale, Karim. Uf, cuidado. ¡No! ¡No, Karim! Bueno, te voy a ganar el bañito. Será mío. Luqui, no. Ok, Karim, creo que vas a perder todas las veces, ¿eh? No, no me quiero hacer caca. Chicos, ay, no, me derrotó, Ale, pero no me caí. En la orillita, salto. Karim, ¿es mío? No, es mío. Corre, ahí está, la profesora. Tírale de estos. Toma. Tírale de estos apacaños. Tírale celos de la cara. Ya le di en el pelo. ¿Cómo me puede ver? Dice que le va a decir a nuestros padres. Oye, pero queremos ir al baño. Yo ya la derroté. Le cayó una cacota. Sí, le cayó una caca encima, ¿sí viste? Sí, sí, vi. ¿Y el baño, por fin? Luqui, llegamos. Corre. Oh, hasta sale la luz. Sí, vamos. ¿Qué onda con este juego, verdad? Creo que lo tapaste, Karim. ¿Todo salió bien? Sí, todo salió bien. Pues, chicos, creo que hemos terminado, ¿no? ¿Sal del baño? Espérate, cochino, me estoy lavando las manos. Tú ni te las lavaste. Final bueno. ¿Hicimos el final bueno? Sí, a mí me salió. Salí del baño y me apareció. Ajá, a mí igual. Nos van a dar un trofeo. ¿Y de qué es? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mira, están todos mis amigos de Roblox. A mí me están haciendo bullying. Me dices que no manches. Se están burlando de mí ellos. ¿Cuál? Ellos se burlaron de mí cuando salen del baño. Pues, chicos, creo que yo he hecho el final bueno. Y Karim ha hecho otro final. Porque nos salieron cosas diferentes, ¿verdad? Sí, es que yo no me lavé las manos. Karim, por cochinillo. Y bueno, aquí ven mi personaje bailando. Imagino Karim ve el de él. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. No olviden suscribirse y darle like para más historias. ¡Nos vemos, chicos! Hasta la próxima. Vayan al baño y lávense las manos. No como el Karim. Sí, así es. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye!